Hola, vamos a ver rápidamente cómo quitar los billetes de la pantalla del E-CAT S53 Para quitar un billete tenemos que sujetarlo y mover al quitar Otra vez Ahora lo dejamos y se quita Y ahora, bueno De ese modo eliminamos los billetes de la pantalla Pero no completamente en el sistema Los billetes que hemos quitado podemos encontrar aquí en la parte de billetes Pero más información sobre cómo añadir los billetes a la pantalla Cómo funcionan, etc. Lo vais a encontrar en otro video de nuestro canal Que se titula cómo añadir los billetes a la pantalla del E-CAT S53 Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial ¡Gracias!